En esta silla de examen que tengo a mi lado, yo he atendido a través de los años que tengo a los gobernadores de Muñoz Marín y el señor Ferré, a la doña Risa Jincón de Gautier, a quien operamos de catarata también, y a muchos del liderato, casi todo el liderato de todas las disciplinas en Puerto Rico, los he tenido de pacientes. Yo soy el doctor Raúl A. Jordán Rivera, soy médico, soy oftalmólogo, llevo 59 años de oftalmólogo en Puerto Rico, hice mis estudios de medicina en la Escuela de Medicina de Barcelona, España, hice mi internado en el Hospital de San Juan de la Capital, hice la residencia en oftalmología en la Escuela de Medicina de Puerto Rico, tres años de estudios, y entonces en mi primer año fui enviado a la Escuela de Medicina de Harvard a hacer mis estudios básicos de oftalmología. Soy catedrático auxiliar del Departamento de Oftalmología de la Escuela de Medicina de Puerto Rico. Yo me gradué de la Escuela de Medicina en el año 1962. Cuando terminé mi residencia en oftalmología, fui el primer director del hospital industrial en el centro médico, pues porque había estudiado con una beca para hacer esas funciones. Nuestras residencias de oftalmología cubría los hospitales, el hospital universitario, el hospital de veteranos, el hospital municipal de San Juan, y también las salas de emergencia, donde venían todos los accidentados para hacer la cirugía en las salas de operaciones. Fui, usé la sala de oftalmología cuando se fundó el Departamento de Oftalmología en el centro médico, pues la primera operación la hice yo, pues porque no la habían abierto, la abrieron justamente para que yo pudiera entrar a hacer una cirugía de emergencia. He sido militar desde el año 1950. Cuando estalla la queja de Corea, pues yo entro en el cuerpo de cadetes de AROTICI de la Ciudad de Puerto Rico. Un año antes de yo ir hacia Corea, para la guerra, pues acabó el conflicto y ya no tuve que ir. Estuve entonces asignado en el comando de Europa, donde estuve asignado a diferentes unidades de infantería. Justamente cuando estalla la guerra fría, yo estoy destacado en una compañía de infantería en la frontera entre Checoslovaquia y Alemania, enfrentándome a las tropas de la Unión Soviética que en cualquier segundo podía estallar la tercera guerra mundial. Y las tropas de la Unión Soviética, pues al avanzar hacia nosotros, iban a acabar con nuestra compañía porque no íbamos a morir todos. Esas eran las órdenes que yo tenía. Y después que yo estuve allí, pues regresé a Puerto Rico. Y entonces aquí seguí en la reserva del ejército de los Estados Unidos, donde fui ascendiendo hasta el grado de coronel del cuerpo médico. Comandé tres hospitales en Puerto Rico de 400 camas y fui seleccionado para comandar un hospital de mil camas en un centro médico en Miami, en Florida. Posteriormente, organicé ya fuera del ejército un comando médico para atender tsunamis y terremotos en Puerto Rico. Esta idea mía la aceptó la Guardia Nacional y le llevaron la noticia al gobernador Alejandro García Padilla, que estuvo de acuerdo con ella y entonces hizo una orden ejecutiva para poder organizar esta actividad y que de esa forma yo estaría ascendido al rango de general de brigada en la Fuerza Aérea de la Guardia Central. Yo tengo cumplidos, al día 12 de este mes cumplí 90 años. Estoy activo, completamente lúcido, saludable, no tengo nada para morir eventualmente. Disfruto, no solamente porque gozo con hacer oftalmología, sino porque yo considero que este es mi hobby. Esta es la forma de trabajar cuando uno trabaja de esa forma y no por obligación. Y esto me estimula y mis pacientes, pues, que ya pasan de 3 millones, pues ya no quieren que yo me retire. Y yo les digo, no, sí, yo estoy retirado hace 20 años. Este es mi hobby. Es un hobby que, además de permitir verlos a ustedes, me pagan por hacer mi trabajo. Y disfruto mucho. Pues cuando yo estudiaba medicina en Barcelona, en España, yo allí tenía un compañero de estudios que es el doctor Barraquer. El doctor Barraquer era hijo del doctor Barraquer que tenía el Instituto Barraquer de oftalmología, que era un hospital donde se atendían por la categoría de ese doctor Barraquer. A toda la gente más ilustre, más rica, más importante del mundo, el que tenía que hacerse cirugías iba allí y allí se atendía. Y la particularidad de ese hospital era que la mitad de las camas que estaban allí eran para gente muy importante y rico y la otra mitad era para gente pobre, donde se les operaba sin costo alguno. Y entonces, al paso del tiempo, pues, yo empecé a ir con él al instituto para irme entrenando, para irme preparando para ser oftalmólogo. O sea, que fue una cosa que surge en ese momento. Y así vine a Puerto Rico y aquí, pues, ya les expliqué que hice el internado aquí y en la residencia. Cuando terminé la residencia, me llamó el doctor Guillermo Picó, que es el jefe de oftalmología y el oftalmólogo más famoso que ha habido en la isla de Puerto Rico, porque quería que yo fuera a su oficina a trabajar junto a él. Así que tengo una carrera de oftalmología muy redondeada. He sido entrenado no solamente en Harvard, sino que estuve en Filadelfia, en Jefferson Medical College de Filadelfia, haciendo neurooftalmología. Y allí estuve entrenando en el hospital que se fundó, el primer hospital que se funda en Estados Unidos para hacer oftalmología exclusivamente. La práctica de la oftalmología empezó prácticamente con el doctor Picó. Y desde entonces para acá ha ido en evolución, ha ido en mejoría. Justamente cuando ha habido el éxodo de médicos ahora hace unos años, pues prácticamente a oftalmólogos ninguno se fue fuera de Puerto Rico, porque la práctica era aquí excelente y no había que irse para afuera. Y así ha sido siempre. Justamente yo en mi práctica de oftalmólogo, en mi silla de examen, he atendido a tres jóvenes que me dijeron que iban a estudiar medicina. Y yo les recomendé, pues, que cuando fueran a hacer la ESPCD que escogieran oftalmología porque es la mejor. Antiguamente había dos clases de médicos. Los físicos, que eran los que hoy en día son los médicos generales, los internistas, y los barberos, que eran los que, como usaban cuchillas para afeitar esas cosas, eran los que hacían la cirugía, básicamente en aquella época. Pero entonces, de momento, los oftalmólogos del momento se separan de esos dos grupos y establecen la primera especialidad a nivel del mundo para hacer esa especialidad de oftalmología. Y años más tarde, pues también se convocan para hacer el primer congreso, la primera convención de especialidad alguna. Y así, pues, ha sido siempre, ¿no? La oftalmología, pues, ha sido... No ha sido, es totalmente la más importante que puede tener cualquier paciente. En los ojos es el órgano más importante que tenemos en nuestros cuerpos. Y si usted hace una operación, digamos, de corazón, y cuando va a coser todo, si se cose un poquito estrujadito, pues no pasa nada. Pero si usted hace una operación y queda un poquito estrujadito la córnea, el ojo, pues ya la visión peligra. Y es la especialidad donde la gente tiene más satisfacción por lo que se le está haciendo. Pues la especialidad de oftalmología principalmente consiste en cirugía de cataratas. Cataratas es una opacidad que se produce en el lente que es con el cual uno enfoca para ver. Que se pone blanco y se... Y claro, se llama catarata, pues, porque es blanco. Vamos a la catarata. Y entonces, la cirugía esa, desde que yo empecé hasta el día de hoy, ha evolucionado tanto que hemos ido pasando de una forma de cirugía a la otra. Hasta el día de hoy, antes, cuando yo empezaba la cirugía, tenía que abrir el ojo, hacer una incisión desde las 3 de la tarde hasta las 9 en el geló. Abría eso, entraba dentro del ojo, cogía la catarata, la sacaba. Y al sacarla, pues, era muy peligroso, porque podía vaciarse el ojo, ¿no? Eso ha ido evolucionando a diferentes técnicas. Se ponía frío para pegar la catarata y sacarla. Actualmente, la cirugía de catarata consiste en hacer una pequeña incisión en la córnea. Se introduce un instrumento que limpia la catarata, la va limpiando toda por dentro, dejando la capa posterior. Y por el mismo agujerito, después se introduce un instrumento, que es una jeringuilla, donde hay un lente enrolladito de plástico. Y cuando se introduce, se aprieta eso y el lente entra en la cavidad donde estaba la catarata. Se abre y tiene unos sostenes y entonces queda localizado ahí. Y eso es lo único que se hará de ahora en adelante, porque yo creo que después de esto ya estamos ya finalmente en la última técnica, porque no hay formas de quitar una catarata. Muchos médicos, incluyendo el doctor Barraquez, han intentado toda la vida buscar un medicamento, una gota que disuelva, pero como esto está dentro del ojo, pues no es posible. Así que el lente intraocular es lo que está de moda y es lo que te guía por muchos años. Luego tenemos una condición médica muy importante, que es la llamada glaucoma. Glaucoma es un aumento interno de la presión en el ojo y el ojo produce un líquido detrás del iris, que es lo que es azul, verde o brown en las personas. Y en el medio de ese iris hay un agujerito que es la llamada pupila. Pues bien, ese líquido que se forma dentro, sale por la pupila, va a la cámara anterior y ahí hay un filtro a la vuelta redonda donde ese líquido sale dentro del ojo y se integra al sistema circulatorio de la persona. Ese filtro, por alguna razón, se obstruye, se tapa y no permite que el líquido que sigue produciéndose detrás del iris salga del ojo. Esa presión dentro va haciendo como si fuera una olla de presión hacia atrás, va empujando hasta que llega el nervio óptico y en ese nervio óptico va haciendo un agujero la presión y llega un momento que la visión se va perdiendo hasta que la persona se queda ciega. Por tanto, para tratar eso, pues a través de los años hemos ido desarrollando medicamentos que entreabre el filtro que está tapado o disminuye la cantidad de líquido que se produce dentro del ojo. Eso es así y entonces eso hemos tenido justamente muchísimos nuevos medicamentos y seguimos teniéndolos. No hay duda que en el ojo hay muchas condiciones. Hay una que se llama degeneración de la mácula que es que la retina se daña y la persona no puede ver. Pero hemos tenido en los últimos dos o tres años unos adelantos excelentes porque se inyectan células madres dentro del ojo y esas células madres limpian lo que está degenerado en la retina y no solamente sino que reproduce retina nueva y la persona puede llegar a ver hasta 20-20 después de ese tratamiento. Eso es muy, muy importante que se sepa. Estamos en espera de solucionar muchos problemas, entre ellos glaucoma. Yo me acuerdo cuando yo fui a estudiar a Harvard Ophthalmología yo le pregunté a mi profesor de glaucoma y dice, doctor Chandler, ¿a qué se debe? Levantó los hombros así y me dice, pues no sabemos, no sabemos. Y si yo fuera mañana a un congreso de ophthalmología donde están hablando de glaucoma y se levanta alguien y dice, ¿y a qué se debe? Todos los que estamos allí hacemos así porque todavía no sabemos la causa. Mi satisfacción desde que empecé de que a todo el que me habla que quiere estudiar medicina yo enseguida les entusiasmo con esta especialidad no solo porque es la más importante sino porque realmente es una especialidad cómoda. Nos permite tratar enfermedades de los ojos, nos permite hacer cirugía en los ojos, que eso es el segundo campo y tercero nos permite hacer y medir al paciente para poner espejuelos que le corrijan su visión. Así que nosotros tenemos tres vertientes que son todas muy importantes. Usualmente las llamadas a salas de emergencia por la noche son muy pocas y eso nos pone en una condición de trabajar más cómodo. Yo por muchos años he tenido el interés ese de organizar en Puerto Rico un grupo de médicos, principalmente militares que han trabajado en esto, que son los médicos que están en el campo de batalla y que son los médicos que son los que saben más de cómo tratar cuando hay un desastre de ese tipo, tsunami o tejemoto, tienen la mayor experiencia y entonces mi fin ha sido organizarlos para tener un grupo preparado, incluye todas las especialidades y todas las disciplinas de Puerto Rico para tener acceso a ellos cuando haya ese hecatombe, cuando haya esa desgracia y que se puedan atender correctamente. Y eso lo he conseguido, ya le dije que organicé eso en la Guardia Estatal de Puerto Rico y eso pues es lo único que nos tiene listos para tratar ese tipo de condiciones. Esto es uno de mis mayores intereses. He sido militar por 70 años, 72 años y toda esa experiencia pues la pongo a disposición del pueblo de Puerto Rico. Los pacientes lo primero que tienen que saber es que cualquier cosa, por pequeña que sea, cualquier queja que tenga un paciente tiene que ir de inmediato a un oftalmólogo para que se encuentre la causa. Muchos pacientes pues los posponen, no van y entonces resulta pues que pierden la visión. Sobre todo con el caso de glaucoma que es una condición que como no tiene cura y como no tiene ningún síntoma sigue caminando y caminando hasta que la persona viene. Yo no veo nada y no va a ver el gesto de su vida porque no lo hizo a tiempo, ¿verdad? Hay este desprendimiento de retina que también dejan ciegos a las personas y si se pospone la visita cuando la persona deja de ver por un ojo ya cuando llega al consultorio pues ya la cosa pues está tan avanzada que ya no tienen remedio. Así que la prevención es lo mejor. Esto es lo que debe de llevarse a cabo en toda la medicina de Puerto Rico. La medicina de Puerto Rico es excelente, es la mejor, una de las mejores del mundo. No hay que salir de Puerto Rico para ningún tipo de tratamiento o cirugía. Los médicos puertorriqueños están bien, bien preparados. Nuestra escuela de medicina produce médicos de excelencia. Y eso pues se quieren quedar a trabajar aquí y quieren irse fuera. Así que yo pido al gobierno de que trate de evitar que se vayan. Hay muchas formas para retenerlo, unos beneficios contributivos. Pero yo entiendo que es el estar aquí lo que más produce. Y he estado en múltiples, bueno, 30 o 40 hospitales en Estados Unidos siendo oftalmólogos. Y allí he encontrado que la mayor parte de los jefes de departamentos de las escuelas de medicina y los hospitales en Estados Unidos lo ocupan puertorriqueños. Lo cual quiere decir y habla muy bien de nuestra escuela de medicina de Puerto Rico. La escuela de medicina de Puerto Rico. La escuela de medicina ¿ Gracias por ver el video.